Gente, ¿veron el meme ese que está surgiendo últimamente de chill? ¿Ustedes están de chill? Se filtró el GTA 6, pero se filtró de chill Fue el hacker, lo hackeó Y el Rostar le dijo, pará, flaco, ¿qué hace? Y el chan dijo, de chill Y el Rostar le dijo, de chill Luego te robé el celu, pero era de chill, era de chill Es como tranqui, ¿entendés como? Está todo bien Ustedes saben como en YouTube, hay un montón de creadores de contenido Ahí, que todos miran memes Todos hacen más o menos lo mismo Pero acá, Rulombo es el mejor canal que te podés cruzar en la vida, ¿no? Hay dos clases de personas en el mundo Las que conocen Rulombo y cambió su vida para siempre, ¿no? Mejoró su vida un montón Y las que todavía, lamentablemente, no conocen a Rulombo Entonces, bueno, esas pobres personitas se van a perder Hoy, la mejor explicación del YouTuber Porque ustedes verán, ¿no? El meme de chill se hace esto, ¿no? Este, que es como el llamame Pero es como de chill ¿Está de chill el chat? ¿Está de chill? ¿Está de chill el chat? Exacto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, de chill Dejá, esta lesión para decir de chill No estás de chill Es que estás de chill Señal de yaca ¿Viste? El origen de yaca Porque así se llama el de chill Es un saludo surfero, ¿eh? Es decir, un sinomio Un... Ah, no sé hablar Es decir, un símbolo de pasarla bien en la playa Otra de las posibles Nos llevan a conocer el popular Waterman hawaiano El cual es conocido como el Hamana Kalili Vamos a ver, vamos a aprender Porque si no, después agarran y dicen Ah, no, estos YouTubers No enseñan nada Son unos parásitos Estos hijos de puta Y la gran mayoría sí Tengo que confesar que la gran mayoría de mi colega Son unos hijos de puta Pero yo por lo menos no También conocido como Hang Luz ¿No? Es un gesto típico Solo que solo se hacía con Hawái Y con la cultura del surf ¿Estás extendiendo el pulgar? Bueno, sí sé Lo estoy viendo Sé cómo se hace Origen Gente, bienvenidos al de chillore Se desconoce el origen exacto Origen No hay origen ¿Querías saber algo más, boludito? Eh, ¿qué pasó? Se paró el video Che, vos no sabes Mientras tratamos de arreglar esto ¿Por qué no? No te suscribís Ya que estás Mientras estás esperando ahí Muchas gracias Che La tradición popular Predominante Atribuye el gesto A Braizutu De Vicente Delay Que perdió los tres dedos medios Con la mano derecha Mientras trabajaba en la central azucarera Por esta razón A Amana Le asignaron el puesto De vigilar el tren del azúcar Hay un lore acá Que estamos re perdidos Por lo que su gesto De todo despejado Se dice que Con el paso de los dedos Se convirtió en el yaca Inchequeable Otra teoría relacionada Con el origen de la señal Con los inmigrantes españoles De Hawái Que empleaban sus dedos del medio Y llevaban sus pulgares a los dedos Como el gesto amistoso Que representaba compartir un trago Con los nativos que encontraban allá Inchequeable Otra teoría Cuando un surfista fue atacado Por un tiburón Este perdió tres dedos en el medio Al pedir auxilio Solo subían los dos dedos Ah ok Piola Es como ayuda Ayuda De chill El tiburón le dijo De chill Otra teoría Se atribuye al significado De hola amigo Viene en el mundo del surf Y gesto utilizado para saber Y recibir a los amigos O sea amigos con mayúscula Había un capicino en Hawái Que se llamaba Hank Y perdió los tres dedos Che loco Pero todo el bien Pierde los tres dedos ¿Qué está pasando en Hawái Que pierden todos los tres dedos de la mano? Bueno De todo ¿no? Como un lore tremendo El de chill La sangrienta historia Detrás del de chill Gente Consofeda perdió tres dedos Solo como señal de que Le están pasando bien en la playa Claro ¿no? Era literal Ah perdí mis dedos Estamos pasando bomba che Vamos a buscar acá En tiktok A ver si hay algún Tiktok de chill ¿no? Vamos a poner acá Se corta la cuerda del violín Y casi le saca ¡Cállate! Vamos a ver ¿Qué video hace de chill gente? Hola Uy ¿qué pasó? Hice click en un video Y desapareció ¿Qué es eso de chill? ¿Qué es eso de chill? Uh 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 ¿Qué le pasó? No estaba de chill Estaba muy apurada Pues resulta que La chamacada Trae un tren en tiktok La chamacada Gente Ustedes son parte De la chamacada Chamacada de chill Ahí está Ustedes son parte De la chamacada En donde Alguien le hace una broma Muy pesada A otra persona Sobre todo chamacos Y entonces Le tiran el celular Del segundo piso Una cosa así Y de luego le dicen Es de chill Es de chill Es de chill Uy ¿qué le pasaba? ¿Estás sebrí acaso? También hacen esta seña Que es la seña Shaka Y que está asociada Con la cultura surf Hawái Así como que Eh Todo tranquilo Así como que Eh Cuando ven a un Hawaiano Y no pueden hacer esto Porque están llevando cosas Tienen que hacer Eh Es como el Shaka Vocales Es un saludo así Como que Buena onda Buena vibra Chill O chill out Es una palabra Muy utilizada En Estados Unidos Para decir como que Eh Relájate Calma Estamos entre amigos Pues Después los gamers Empezaron a utilizar Es un juego De chill Es un juego Entre amigos Nadie se enoje O sea Todo tranquilo Entonces Es de chill En este trend Significa Es de compas Es de amigos Es como un buen manual Es como Yo nada más voy a decir Que 2.300.000 personas Le dieron like A esto ¿Dónde están mis 2.300.000 2.300.000 likes Por hacer el De chill lore ¿Sabes cuál es el problema? No digo la chamacada De ahora en más No sumo más la rolobanda Ahora en más Sumo la chamacada Vamos a seguir buscando Acá de chill A ver El de chill este Procesando Si si lo aventé ¿Qué? Si lo aventé ¿Qué te pasa güey? ¿No es el chill? Ah bueno No es el chill ¿Qué? Boludo Yo quiero actuar mal Y actúo mejor que esta gente A ver Va ahí Toma ¿Qué es la cucha? ¿Qué es la cucha? ¿Qué es la cucha? ¿Qué es la cucha? ¿Qué me pasaba? Che Están real pedo En el secundario Boludo La gente Siempre tienen hora libre Los pibos hoy en día Vienen subiendo TikTok Yo cuando tenía Las datos pibos No No teníamos tanto tiempo libre Boludo Por eso no saben ni hablar Los caradura estos Hace 10 años Me recibí del secundario Hoy estaba hablando Con mi abuelo de eso 10 años que me recibí del secundario Y además Les voy a mostrar una foto De cómo fui A recibir el título El tema tenía que estudiar Porque mi profesor era en el distrito Claro Yo tenía un profesor Que era un comunista Que pasaba la clase Hablando de política Sabíamos Sabíamos Cómo entrar Profe ¿Qué opina usted De tal cosa Y el chaval arrancaba Estaba más así En geografía De chill Olvídalo Voy a buscar la facha Este es el rulo Se fue a recibir con sus abuelos Ahí Uy 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 Ahí va Mirá el rulo ¿Eh? ¿Está más facha el rulo? Mirálo ¿Eh? ¿Cuánto estoy más facha? ¿Hace 10 años o ahora? Ahora ¿Ahora estoy más facha? Ahora definitivamente Autodocción Nooo Mostró una foto mía Hace 10 años ¡Aaah! ¿Qué traes güey? Ah De chill ¿Qué pasaba? ¿Por qué me pegaste? De chill De chill ¿Por qué me pegaste? De chill De chill No estaba muy de chill La señora en la última Mirá Mirá como no vio Mi vio Mi vio ¿Tú no vio? Sí, mi vio ¿Qué haces? De chill Ah De chill De chill De chill Y seguía Y seguía Ja 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 Entendán que era como Se peina primero Y después dice que es de chill Momento épico en la historia Rabio ¿Qué haces? De chill bro No sabió menos hijo de puta Claro ¿Cómo se llamaba este Que ahora está con Guadalara Que ahora está jugando En un equipo en Turquía Icardi Icardi le caro en la carrera Porque en su momento No existía de chill ¿Entendés? ¿No te puedo comer la boca? De chill ¿Qué va a hacer? ¿Qué le iba a hacer? Prepará Te está re drogando ¿Qué le tiró boludo? Buenísimo Güey ¿Por qué estás con mi novia? Es de chill Ah Es de chill De chill De chill ¿Qué estaban tipo? Estaba con la novia en la cama Con un zapatillo encima ¿Viste? O sea ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué chill? ¿Me das una servilleta porfa? Claro Claro Verde chill De chill De chill ¿Qué? De chill De chill De chill De chill Otra vez Volvió 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 De chill De chill De chill De chill Más de uno de estos Meriz un sopapo En la nuca Este tipo Le pegó de chill O sea Está el chabón Tomándose ahí La choco Tranqui No me dejan entrar A una fiesta Automáticamente yo Está cerca Aquí Soy vecino Y estoy viendo Muchos menores de edad Consumiendo bebidas nocivas Y alcohol Y este Y no me dejan dormir Entonces me motiva a llamadas Y podrán venir a Pues levantar un reporte Por el ruido ocasionado Y No me dejan entrar El chombo Te llevo la fiesta De chill ¿Qué pasa? De chill De chill De chill De chill Ah el profe Vamos el profe Este es de educación física Quieres saber que va a torrar Torrante El dolip El profe Ah de chill Así todo Le metió más expresión La revivió para el tiktok Es lo van con una banda 647 mil me gusta gente Ustedes no tienen que ser divertidos Ustedes no tienen que ser inteligentes Ustedes no tienen que ser completamente estúpidos ¿Viste qué hace? Raquetazo Pisita ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esta falopeada? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De chill bro De chill No fue de chill eso eh Le partió el casco en la nuca Y no se merece menos Mira Eche Fue chill Fue muy chill De su parte Vamos a uno más Y nos jugamos A ver para todos los que no entienden Lo de es de chill Listo Ya vimos suficiente gente Suscribite De chill No es lo que no entienden ¿Qué haces? No es lo que no entienden